Hay algo en tu mirada Que me hace comprender Que tu cambias mi vida Me haces enloquecer Me miras tan bonito Me atraes como la miel Con tus caricias me excito Igual que al besar tu piel Trataré de edificarte E intenta comprender Lo que causa tu mirada Lo que causas tu en mi ser Que me aloca y que me excita Que me hace tanto bien Que me eleva y que me prende Como fuego en el papel Que me pierde y me hace tuyo Como un inbox en el face Que me hace doblar mi orgullo Que me eriza hasta la piel Que me aponta y me ataranta Y me hace ser medio güey Y me hace poner carita De tu esclavo de tu rey Que me arranca una sonrisa Me hace pararme en un pie Te confieso muñequita Tus miradas me hacen bien Estas pensando que es Retona Que me aloca y que me excita Que me hace tanto bien Que me eleva y que me prende Como fuego en el papel Que me pierde y me hace tuyo Como un inbox en el face Que me hace doblar mi orgullo Que me eriza hasta la piel Que me atonta y me ataranta Y me hace ser medio güey Y me hace poner carita De tu esclavo de tu rey Que me arranca una sonrisa Me hace pararme en un pie Te confieso muñequita Tus miradas me hacen bien Y aunque sé que tú lo sabes Te lo vuelvo a repetir Tu carita y tu mirada Son mi principio y mi fin Te tengo presente Sin que te tengo en mi mente Báilalo Gózalo Y aunque te tengo en mi mente Gracias.